¡Hola hermosas! Bienvenidas a otro video. Hoy te preparé los outfits en color blanco, totalmente. Claro, añadiendo una tercera pieza en otro color no se vería nada mal. Y aquí te dejo algunas ideas para que tú puedas copiarlas y verte muy bonita y como toda la mujer moderna y elegante que debes de vestir. Así que no te puedes perder estas imágenes de estos outfits que yo he preparado para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!